3, 2, 1, los chicos dorados internacionales en arriba mi gente que te gustan, freaky dance, final, romantic tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastic, más que problematic tú tocándote, yo loco para entrar, tú sabes lo que me gusta sigue escuchándome, que yo no voy a fantamear, te voy a correr la multa yeah, baby, bienvenida al party, tú eres una bandit con un cuerpo de Barbie yeah, nunca desde que no tiene niña, se pone los homies, se sube la fuente indogreno, esa nalga, me la baja hasta el suelo chiste y fotos, no le gusta, lo normal, todo es extremo déjame ver tú, yo sé que no hay nada formal, pero dámelo ok, go very welcome, esta noche te voy a hacer todo lo que dije por texto tú tienes cara, de que te gustan, freaky dance, final, romantic tú tienes cara, bitchy, classic, cuatro fantastic, más que problematic wow, mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mirada con impuesto saca las esposas, baby, yo me presto, y momen house, arrest, que no me molesto que yo estoy besándote, para mí es normal, lo que tú tienes a mí me gusta vamos a comernos, baby, aunque no sea formal, si nos envolvemos no me asusta tú tienes cara, de que te gustan, freaky dance, final, romantic tú tienes cara, bitchy, classic, cuatro fantastic, más que problematic tú tocándote, yo loco por entrar, tú sabes lo que me gusta sigue escuchándome, que yo no voy a fantamear, te voy a correr la multa yeah, baby, bienvenido al party, tú eres una bandi con un cuerpo de Barbie yeah, rompea desde que no tiene iris, se pone el host, please se sube las balas, yeah no el bando freno, esa nalga me la baja hasta el suelo chiste y fotos, no le gusta lo normal, todo ese extremo déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dámelo ok, though very welcome, esta noche te despertó, no te diga por texto tú tienes cara, de que te gustan, freaky dance, final, romantic tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastic, más que problematic oh, mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mirada con impuesto saca las esposas, baby, yo me presto, y con menhouse, arresto, no me molesto arriba mi gente los chicos dorados, en arriba mi gente los chicos internacionales que hoy hacen su debut en Rusty, canadero, híbrido te imagino, como te debes ver sin ese Valentino, con ese cuerpo asesino divino, ma que yo estoy pensándote, para mí es normal, lo que tú tienes a mí me gusta vamos a comernos, baby, aunque no sea formal si nos envolvemos, no me asusta tú tienes cara, de que te gustan, freaky dance, final, romantic tú tienes cara, bitchy, classic, cuatro fantastic, más que problematic tú tocándote, yo loco por entrar tú sabes lo que me gusta sigue escuchándome que yo no voy a fantamear yo no voy a fantamear